Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de gestión de restaurantes. ¿Te imaginas cómo serán los restaurantes en el futuro? Prepárate para un viaje hacia la gastronomía del mañana. La industria de la restauración está a punto de experimentar una transformación radical en los próximos años, impulsada por los avances tecnológicos, las nuevas tendencias sociales, y las crecientes demandas de los consumidores. A continuación, se presentan algunas de las tendencias que darán forma al futuro de los restaurantes. Número 1. Experiencias gastronómicas personalizadas. Los restaurantes del futuro se enfocarán en crear experiencias culinarias únicas y personalizadas para cada comensal. Esto se logrará mediante el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para comprender las preferencias, gustos y restricciones dietéticas de cada cliente. Los menús personalizados, las recomendaciones basadas en datos y las experiencias interactivas en la mesa serán cada vez más comunes. Número 2. Integración de tecnología en todos los aspectos. La tecnología jugará un papel fundamental en todos los aspectos de la operación de un restaurante, desde la gestión de inventario y pedidos, hasta la preparación de alimentos y el servicio al cliente. Los sistemas de cocina inteligentes, los robots de cocina, los dispositivos portátiles para el personal y las plataformas de pago sin contacto ya están empezando a utilizarse en algunos restaurantes, y esta tendencia continuará creciendo en el futuro. Número 3. Sostenibilidad y abastecimiento local. Los consumidores de hoy en día son cada vez más conscientes del impacto ambiental y social de sus elecciones de consumo. Por lo tanto, los restaurantes del futuro se esforzarán por ser más sostenibles y éticos en sus prácticas, utilizando ingredientes locales y de temporada, reduciendo el desperdicio de alimentos y adoptando prácticas de energía y agua eficientes. Número 4. Nuevos modelos de negocio y delivery. Los modelos de negocio tradicionales de los restaurantes están siendo desafiados por la aparición de nuevas plataformas de entrega y servicios de comida a domicilio. Los restaurantes del futuro tendrán que adaptarse a estas nuevas tendencias y encontrar formas innovadoras de llegar a sus clientes y ofrecer experiencias convenientes y personalizadas. Número 5. Mayor énfasis en la salud y el bienestar. Los consumidores de hoy en día están cada vez más interesados en llevar un estilo de vida saludable, lo que se reflejará en sus opciones gastronómicas. Los restaurantes del futuro ofrecerán más opciones de alimentos saludables y frescos, menús adaptados a necesidades dietéticas específicas y experiencias culinarias que promuevan el bienestar general. En resumen, el futuro de los restaurantes estará marcado por la personalización, la tecnología, la sostenibilidad, la innovación y el bienestar. Los restaurantes que prosperen en este nuevo panorama serán aquellos que puedan adaptarse a las cambiantes demandas de los consumidores y ofrecer experiencias culinarias únicas, memorables y significativas, además de estas tendencias generales. También es importante considerar los factores específicos que afectarán al futuro de los restaurantes en diferentes regiones y mercados. Por ejemplo, las preferencias culturales, las regulaciones locales y el acceso a la tecnología jugarán un papel importante en la configuración del panorama culinario en cada país o ciudad. Es un momento emocionante para ser parte de la industria de la restauración, ya que se encuentra en un umbral de transformación. Los restaurantes que sean capaces de abrazar las nuevas tecnologías, adaptarse a las tendencias cambiantes y ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes, estarán bien posicionados para el éxito en el futuro. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que hayas disfrutado de este vistazo al futuro de la gastronomía. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ni un solo episodio más. Además, ¿qué esperas? Déjanos tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos sobre cómo crees que serán los restaurantes del futuro. ¡Nos vemos en el próximo video!